hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más aquí de su canal sin universal oigan acompáñenme en esta ocasión al review de la nostalgia a un review que se realizó por allí en el 2014 aproximadamente cuando se estrenaba x-men días del futuro pasado y bueno que justamente lo he llamado el review de la nostalgia para este vídeo porque bueno de verdad que el tiempo ha pasado como hemos cambiado de ese tiempo a hoy charles el mundo ya no es lo que fue antes de verdad que pasa el tiempo y uno va envejeciendo a lo largo de cada día y prueba de ello será este vídeo donde haremos esta review review de la nostalgia un tiempo en que no utilizaba yo gafas un tiempo en que las cosas pues eran distintas no el cine se hacía incluso de otra manera bien amigos sin más preámbulos acompáñenme x-men días del futuro pasado el antiguo y viejo review de la nostalgia del año 2014 incluso notarán ustedes que la voz ha cambiado al paso del tiempo es increíble que a través de estos vídeos quedan registrados los momentos de una vida pasada y que de verdad que hay cambios no hemos cambiado nuestra forma de dirigirnos a la audiencia la voz ha cambiado ha envejecido y realmente todo todo por lo general ha envejecido en fin sin más preámbulos ahora sí vámonos al review de la nostalgia x-men días del futuro pasado hola qué tal amigos de youtube espero que se encuentren bien pues ya no hay día que no se llegue ni fecha que no se cumpla ya estamos listos para la premiere ya está por empezar ya mañana estamos todos expectantes pero todo se habrá terminado las expectativas se habrán de llegar a su final las dudas todo 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 toda la emoción estará a partir del día 22 a medianoche este los que puedan ir a la premiere pues muy afortunados yo no voy a poder ir a la premiere pero ya les traeré la reseña de la película justamente para el domingo como sabrán este hay muchas expectativas referente a que si la película va a ser buena o no x-men die of future past muy bien pues la película seguramente nos hará un buen enfoque sobre lo que se ha hecho con las películas anteriores y nos van a divertir como todas las otras ya lo dije en el review anterior no vayamos expectantes pensando qué criticarle vamos a disfrutarla y hasta que no hayamos salido del cine hasta el final podremos decir si la película fue buena o no finalmente la fecha llegó y pues nada nada que decirles que prepárense este estén contentos emocionados quienes sean fans de los x-men parecía que después de x-men 3 ya no iba a haber nada ya nos ofrecieron first class orígenes primero wolverine orígenes después fue first class y wolverine quien aquí le pusieron wolverine inmortal y parecía que era para largo y nada ya estamos en el 2014 ya estamos en fechas de estrenos de película y ya está aquí se acabó la espera todo un año de espera para llegar a este momento bueno pues yo nada más me resta decirles que vayanse listos vayanse preparados y ese día vayan con la garra puesta nos vemos con el review próximo domingo por la tarde lo estaré subiendo hola qué tal amigos de youtube pues nada aquí saludándoles bienvenidos a su sección de rodrigo comenta espero que me hayan estado siguiendo ya he visto que tengo algún algunas buenas visión visualizaciones allí y reproducciones pues nada llegó lo que les había prometido ya desde hace tiempo finalmente vamos a poder hablar de la película de x-men die of future past bueno pues como sabrán la película fue dirigida por ryan singer con la participación de hugh jackman alan pech patria stewart jace mcboy ian mckellin chel fasberg peter rinclas nicolas hould hali berry jennifer laurens adán canto como son sport bueno pues nada que yo iba sin expectativa a la película como les estuve comentando en el vídeo aquí con la expectativa baja tranquilos al cine y nada que empieza la película bien ha comenzado la película se ve la escena del futuro esa que ya hemos visto en los trailers no voy a dar spoilers hasta este momento así que ustedes pueden escucharme con con paciencia con atención no 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 piense que va a haber spoiler empieza la escena donde están en el futuro y nada entra la música de los créditos y esa canción de x-men ese tema vuelve a sonar el mismo tema que se usó en x-men 1 y 2 ese tema que hizo famoso a los x-men entonces de inmediato vuelves otra vez a la aquella época de aquellas películas y inmediatamente haces clic con la película bueno pues la trama ya la conocen que ya mantiene que ser enviado al pasado para tratar de evitar la creación de los sentinelas y ya que van claro en el papel de wolverine es increíble este la forma la forma en que llevaron la película la película les voy a decir de una vez no se las voy a hacer tan cansada es buenísima es emocionante llena de acción hay hay drama mucho drama en verdad es una película que ha superado a todas las anteriores esta película de veras que les va a mostrar una nueva forma un nuevo enfoque de ver a los x-men x-men 10 del futuro pasado se va a volver la película que va a renovar la forma de hacer el cine ya lo dije con el capitán américa y el soldado del invierno ahí se vio por primera vez cómo se deben de llevar los personajes a la pantalla grande y creí que esa sería la película para este año por la trama pues nada resulta que x-men 10 del futuro pasado no los va a decepcionar les va a hacer pasar buenos momentos alegres contentos está cargada de sorpresas no tienen idea este es emoción tras emoción este van a aparecer nuestros x-men de antaño y van a estar los nuevos de fish class increíble ver con él interactuar al profesor javier tanto en el pasado en el futuro claro interpretado por patrick stuart y por este joven que se llama james mcboy es increíble de veras la película apenas entramos a los créditos y ya estaba sumergido en la película cuando sucede lo que ya saben todos que esto no es un spoiler que wolverine va a los años 70 pues a mí me parece que los años 70 está está muy bien elegida esa época para mí que la hayan hecho en 1973 es el mejor año para comenzar la retrospectiva de esta historia la película nos marca claramente es precioso ver cómo de estar en un futuro apocalíptico de repente nos lleva a esa época de 1973 que para quienes no lo sepan pues yo soy de los años 70 y nada la forma en que se firmó y se dirigió esa 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 faceta desde los años 70 fue muy interesante y muy realista este ahí estaban este el tipo de cámaras que se usaban esos tiempos para transmitir programas de televisión las televisiones en sí esas televisiones cuadradas redondas que todavía eran de cambiador manual este los autos de aquella época este todo perfectamente bien orquestado para representarnos los años 70 la vestimenta de nuestros personajes perfecta vía vía este a bestia con su ropa muy a los 70 su peinado completamente a los 70 el profesor joven javier también muy muy ad hoc a la época hugh jackman igualmente como wolverine bien bien especificados a los 70 y se los dije se los dije en en el primer episodio de esta serie que estaba haciendo que vieran bien el 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 tráiler porque hugh jackman decían que por qué traía adamantium y por qué de repente traía las garras de hueso bueno pues se los dije cuando va a los 70 cuando va a los 70 wolverine se da cuenta que pues todavía no le han puesto el adamantium y usa sus garras de hueso mientras que en el futuro estaba usando pues las garras de adamantium eso es precioso para la película bueno vamos a pasar a lo siguiente tomé una pequeña nota para no desvariar mucho quiero decirles que la película nos permitirá explorar la historia de raven y comprender el comportamiento y el porqué de su frío oscuro forma de ser y qué es lo que la llevó a convertirse en la cruel y despiadada mística aquí lo veremos en esta película ya lo decía yo en otro en una ocasión revisando los personajes yo decía es que en first class mística parece un ser este inofensivo manso tranquilo porque se había creado al lado de javier pues déjenme decirle que aquí nos van a revelar a mística totalmente distinta la mística que vimos en x-men 1 2 y 3 misteriosa este agresiva violenta salvaje aquí la vamos a ver pero hay un porqué no crean que simplemente nos las pone brian singer nos va a explicar el porqué la película la dirección del señor singer fue hermosa fue preciosa las expectativas como les dije iban iban en blanco no la llevaba ni baja ni arriba para esta película pero he salido contento del cine yo y junto con mis hijos que hemos ido a verla este se pasaron las dos horas que dure la película en un parpadeo te quedas con ganas de más te quedas con ganas de más muy bien este vamos a hablar ahora vamos a tomar el tema de la narrativa de futuros y del 10 del futuro y de los personajes ok vamos a ver a magneto en una faceta nunca antes vista van a decir carajo este magneto ahora si está representado como debe ser que claro que no digo que en las otras películas no lo haya estado representado estuvo muy en su papel tanto ian mckelling como este el señor fassbender estuvieron en su papel pero aquí para 10 del futuro pasado nos va a sorprender lo que es capaz de hacer magneto es increíble la película como no como nos manejan al personaje de magneto y pues nada bolivar trask este chaparrito que no me llamaba la atención yo decía pero porque porque tendrían que poner a peter rinkels como bolivar trask pues nada que yo no lo había visto sé que por ahí aparece la serie de gamestrom en los juegos del trono y vaya esa serie nunca la he visto eso no me ha llamado la atención pero que buen actor es ese hombre de veras este conforme avanza la película ya ni te importa si es una persona de estatura promedio o es una persona de baja estatura muy buen actor de verdad la participación de Jennifer Lawrence como mística preciosa increíble claro yo estoy enamorado de Rebecca Romoy y estamos como místic la de X-Men 1, 2 y 3 es un era una modelo es una actriz que estaba un poco más estilizada pero Jennifer Lawrence en la actuación no nos deja nada que desear y aún en el papel de mística se apega perfectamente además tomemos en cuenta que se está hablando como de una Raven o mítica un poco más joven Adam Canto como Zun Spore es el personaje nuevo metido para esta película encantador también Bishop no se diga más un personaje que jamás creí ver dentro de la saga de X-Men pues aquí está aquí está a todo lo que da vaya quisiera decirles más pero sería mucho expoliar la película sería mucho decirles de lo que ha tratado y claro que no se las quiero arruinar solo quiero decirles que se animen ni lo piensen vayan y véanla y no es más allá de que porque si yo sea fan de X-Men o no yo en lo que es cine trato de ser muy objetivo no importa que quiera mucho a los personajes puedo decir que una película es un churro que no sirve que es mala la película pero puedo verla a fin de cuentas porque me gustan los personajes es algo así como lo de la triología de Batman Batman no me gustó la película pero como aparece Batman bueno pues la veo y la disfruto y claro que si me pidieran una crítica sobre esa película sería muy diferente a la que estoy dando ahora para X-Men por eso les digo que realmente vayan a verla no lo piensen van a salir encantadísimos de esta película ojalá y este todos los que vayan al cine hayan visto las películas anteriores seguramente que sí este porque vamos a ir a revivir esa experiencia déjenme comentarles que el desenlace de la película sin dar spoiler es grandioso se van a quedar con los ojos cuadrados la boca abierta un final sorprendente sorprendente y espérense otra cosa eh no se vayan a ir del cine luego luego aunque los echen casi a cubetadas de agua para afuera espérense espérense porque la escena post crédito esta vez no viene intermedia viene hasta el final de los créditos hasta el final ya cuando sale fecha y año y todo de la película va a parecerle ser a post crédito ahí y nada no se vayan sin verla este eso ya es un avance para lo que viene para los días de Apocalipsis para la película entonces este pues que más decirles váyanse al cine si es tiempo ahorita ahorita mismo váyanse o prográmense para la mañana pero vayan y no dejen de ver esta película este por hoy me despido y espero que esta reseña les sirva para para que se motiven a verla y yo sé que la van a pasar bien van a estar contentos con con el final y con Brian Singer ni que hablar ni que hablar del señor se los dije el señor ha crecido en estos años Superman fue un fracaso para él Superman regresa desde luego fue su fracaso pero Superman no es lo de él lo de él es X-Men él inició la saga y con él este terminará ahora esta película para dar inicio a la saga siguiente Brian Singer excelente Hugh Jackman, Alan Page, Patricia Stewart, Jace McAvoy todos ellos excelentes no se la pierdan me quedo contentísimo como la película nos vemos amigos y no dejen de estarme buscando ahí en YouTube búsquenme ahí por Rodrigo Comenta y nos vemos a la próxima denle arriba si les gusta y abajo si no pongan sus comentarios suscríbanse todo esto es muy interesante para mí y pues nada nos estamos viendo en el próximo review un saludo